Hola, soy Sara Bello, soy de aquí de Burgos y he estudiado diseño de moda en la Escuela de Arte de aquí de Burgos. Bueno, pues además de muchos nervios, es un privilegio poder participar en una pasarela con cierto nombre y sin tener que salir de la comunidad y pudiendo hacerlo desde casa. ¿Es la primera vez que te presentas en moda? Sí. Me he inspirado en una mariposa azul que es originaria de Sudamérica y los modelos se inspiran un poco tanto en el potencial de su imagen, que es una imagen muy impactante con un color azul muy vivo, como en la delicadeza de las formas, la sutileza con la que planea, etc. Entonces contrasta un poco esos dos aspectos. Bueno, pues todavía no he acabado mi carrera, estoy haciendo el proyecto final y para el proyecto he utilizado la colección que presento en Pasarela. Entonces, digamos que lo llevo a la par.